A ver, ¿pero qué máscara se supone que querías? En efecto, es la 1. Vale, calco... ninguna... pantalones con la etiqueta 193. Un día de estos habría que preguntar por qué las etiquetas van numeradas, pero bueno. Sí. El tema torso es el 523. Vale, eso ya... el otro ya te lo arreglas tú como tal. El torso es el 8. O sea, la textura, digo. Vale. Brazos exactamente. Zapatos... la etiqueta 130. Con el color me gustan bastante los modelos 5. Perfecto. Y el tema... Camisetas lo llevas perfecto, creo. Sí, y aún así no podría hacer nada. Sí, o sea... por eso te digo. Lleva la 15, ¿verdad? Pues entonces va perfecto ya. Y... Tema gafas, si quieres ponerte... ¿Te pones? Tema... En relojes, a mí no me dijeron nada. Sí, eso ya es a gusto, ¿no? Básicamente. A mí al menos no me han llegado a decir nada. Y pues ya estaría. Y... Lo que sí... La máscara que luego... A mí siempre se me olvida, macho. Sí, siempre la dejo puesta porque siempre estoy o currando o haciendo cualquier tontería. Y me voy a presentar a alguien en plan... ¡Hola, soy cero! Y... La máscara, por favor. Y yo... ¡Ah, sí, cierto! La policía sobre todo. Ayer me pasó con... Con los dueños del... Del Isis este. Ahí lo... Lo... Lo suyo es abrirlo, ¿no? Sí. Bueno, y ya... Y ya si quitan la alarma para que la policía no se piense que has robado tu propio coche, lo flipas. ¿La alarma? Ah... Ah... Creo que tengo la audición un poco chunga. ¿Tú no escuchas la alarma? Ya. Ahora sí. Ahora está. Poder ir el tiro también. Da miedo. Sí, la verdad es que funciona muy bien. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh... Sí, en plan... De cuidado. He pasado miedo por un segundo, ¿eh? Sí, sí. Ah, por cierto. Cuando veas que... Que la... Que la... Aplicación... Hable... Abra el... Noodles? Escúchame. Come ahí. Es la hostia. Vale. Vale. Es que ahora mismo no tengo... ¡Ay! Bueno, a tu coche concretamente no le ha pasado nada. A tu coche. Mi coche... Tu coche está bien, no te preocupes. Bueno, déjame de... Pero ¿qué ha pasado? Bueno, porque... Porque a mí no hay un zumba y se ha chocado de frente contra otro. Pero no pasa nada. A veces pasa. Oye, creo que es mejor que quiten el coche ahí, ¿eh? Vale, está marcado. Como tal. Sí. Creo que no va a hacer falta esto al dinero. Ah, no, 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 no. Ok. Yo... ¿Quieres algo? No, si antes he venido O sea, justamente, antes de que llegaseis todos Había hecho la compra del día O sea, estoy bien de agua De comida no, pero porque He pillado la justa para... Más o menos sé cuándo abren el noodles Y luego me pillo... Yo qué sé ¿Sobre qué hora abren? Son las... 5 menos 20 Una horita, media horita, más o menos O sea, abren sobre las... 5 y media, 6, normalmente ¿Sabes? Siempre hay alguno por ahí Eh, una cosa Dime ¿Tú has tenido que actualizar el relic? Eh... No De hecho, me lo acabas de recordar Bueno, sí Cuando haya algún médico A lo mejor A lo mejor me toca visitarle Estás un poquito jodido, ¿o no? Eh... A ver, no mucho, no mucho, pero... No hay que ver Pero un poco... ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Y este? No lo sé ¿Pero me ha chocado? No Ay, es que estaba mirando el relic... ¿Y se queja? No lo sé Es que claro Bueno, ok Típico coche Típico coche Sí Yo todos los días me encuentro uno en mitad de la carretera No sé por qué Siempre veo uno distinto, al menos Eh... Por lo que te estaba diciendo Eh... Es que claro Como antes... Alec Me ha dado una hostia Pues se conoce que todavía me duele la hostia Por... Ah, vale, cuando la patada, ¿no? Sí A mí también Solo que no me dolía mucho Con lo cual no le da mucha importancia Pero hostia puta Así que le pegamos después Ay... ¿Por qué por tunearme el coche? Eh... Por poder puedes O sea... A mí al menos sí que me dieron permiso Y... Joder Siendo tu pareja Eh... De Kira Digo yo que a ti también, ¿no? A ver, soy su jefe Puede punto Aquí no pongas el coche ¿No? No No, 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 no No, si era para meterme en el servicio Sí, no, pero... Por si acaso No vaya a ser que quiera Le dé por despertar ahora Ah... Aquí No, no Normativa número uno Nada más llegar Quien ponga un coche ahí Le... Eh... Se lo va a hacer recordar No sé si me entiendes Y yo en plan a ver ¿Quién sería tan especial como para meter el coche en el concesionario? Bueno, pues No diré quién eres, ¿no? Claro Y porque hasta aquí no lo puedo meter El día que tengas una moto de repente encontramos una moto aquí dentro Sí, sí Y todo el mundo ¿De quién será esto? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay ¿Alguna vez te has chocado contra la caja esta de aquí de la estantería? No No te choques Vale Pues lo tendré en cuenta Estaba tres veces en la cabeza A este coche le pintaría bastante bien el color que tengo yo en el mío Que es el color vino Yo sería pensado ¿Sí? Meterle el negro mate Ajá Y dejarle las luces rojas de... De... Por fuera A ver Vamos a ver cómo quedaría Es un ecoset Dime ¿El tema tú, Leo? Sí A ti te sale free, no te preocupes ¿Te pones 4, 500? Sí, 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 sí Te sale free, te sale free Ah, vale O sea, eso es... Precio general Que lo... No, no Bueno, es verdad Tú no has estado cuando... Cuando tal Ahora te lo explico Por si luego viene alguien para tuneos Vale Porque eso es una movida que me explicaron Tarde, pero me lo explicaron Bajito o alto? Bajito, ¿no? Eh, a este le quedaría bastante bien bajito ¿Le meto armadura? Eh, no, no es funcional ¿No es funcional? No es funcional, no es funcional Entonces se lo meto por si acaso No te voy a engañar Vale, a ver Eh, eh, eh Eh, para cambiar el tipo Que te aconsejo que sea lo primero que hagas Es, creo que el tercero o cuarto Te dice tipo principal o tipo secundario Depende de lo que quieras cambiar Esa es ¿Cómo lo ves? A ver Demasiado mate Pero es que a mí Lo que me pasa con el mate Es O sea, a mí me pasa algo con el mate Y es que No sé por qué Nunca me han terminado de convencer Los colores mate Este no está mal No La verdad es que se ve bastante bonito ¿Este cuál es? Metal Ah, el metalizado Uh, está bien Buah, un verde lima Le sienta de puta madre La verdad Ahí, ¿no? Yo creo Sí Le queda Este concretamente le queda bien Eh, ¿tiene color secundario o no? Eh Ah, son las luces Ah Va, pues Las luces deja las rojas Lo que sí que podrías Cambiar en caso de que Te guste el estilo Es el Los nacarados A mí me encanta jugar con los nacarados Sí La rueda yo creo que Hay un montón que Que están guapísimas La verdad Esta fue una que estuve a punto de poner Pero al final puse Puse otras ¿La del Audi? Eh Si Si Las que tienes puestas ahora Fueron las que estuve a punto de poner en el mío Pero dije Y puse otras Las luces de Hostias Para ver Yo Yo a mi coche Eh O sea A mi coche Si A mi me ha visto la policía con mi coche Y no me han dicho nada Así que daré por hecho Que sí Y si no que me detengan Es una mentirosa Que le iluminas a alguien con el rojo Y se piensa que está muerto Es que la cosa No encuentro el rojo No ¿Cómo que no? Pero se lo has pasado antes Este Este es el rojo ¿Tú ves algún extra ahora mismo? El tema extra No hay muchos coches que realmente lo tengan O sea Aunque te salga Este es que tiene lo del alerón Ah, sí Sí O sea, lo tienes brillante o no brillante O tienes alerón o no alerón No lo tengo claro Eh Ha cambiado algo A ver ¿Vuelvo a hacerlo? ¿De qué? No, no, no sé O sea, ¿qué has tocado? No, ya eran los cristales Ah, vale Entonces era el cambio que había notado Vale ¿Qué coño? Ah, vale No, algo me dice que no Eh Que yo sepa, sí Vale Perfecto A ver cómo va a ir Eh, te voy a abrir la puerta Que si no Que si no vas a tener un percance Que ya me pasa a mí Que ya me pasó el percance a mí De De Tener la puerta cerrada Y estar media hora ahí Ah, sí Ya de por sí Corría Sí, yo creo que el mayor cambio Que vas a notar ahora Es en la aceleración Más que Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué coño? ¿Es esto realmente sucediendo? ¿Qué diablos? Pero es que se pone el acento en medio Vale Te dolen el brazo El brazo y el alma Casi escupo el corazón No va tan rápido No, pero Y a lo mejor frena incluso bien Pero te han faltado reflejos Sí A ver, frena, frena Sí, por lo que necesita Que tenga reflejos Para hacerlo Sí La verdad yo sí Yo te lo voy a hacer ¿Quieres probarlo? Venga A ver Eh ¿Cómo te harás comparte? Eh Eso, ¿no? Ah, sí A ver Es que acelera muy bien A ver A ver Que locura Funciona muy bien El El coche de los huevos Sí, sí Ah, menos mal Mientras que no pasemos Por la zona de la poli Evitaremos preguntas Sí, sí Y no apunta a volar ¿Este vuela? No, ojalá ¿Qué decía yo? Me quedaba así en plan Tú confía No, confío, confío Si Si he sobrevivido hasta hoy